El centro al área, Giova, sigue con la pelota independiente, otra vez armentero, donde lo cante, no lo briste, no se abrace señores, acaba de salvarse Boca. Uy mirá Burrus se le fue encima a Rebollo, reclamándole que la pelota había entrado. Se quedó quieto Rebollo, segunda jugada, otro centro, gana claramente Rodríguez, no, esa pelota no entró, muy bien por el asistente, después hubo falta, carga de Giova sobre Caranta. La metía muy bien Cusineri para Machín, que le va a ganar a Morel, por adentro Montenegro, por adentro el Rolfi, me gusta el Rolfi, me gusta el Rolfi, que bien Machín se va a animar con la zurda, gol de Beric, gol de Beric, no, no lo canta ahorita, no se abrace. ¡Eh! Sí se ha salvado Boca, sí se lo perdió Dennis, sí se lo perdió Armenteros, por ahora siguen 0 a 0. Excelente jugada independiente, el pase al claro para Machín, que resuelve bien este pase. Muy bueno para Dennis, que remata de primera, un tiro al muñeco, ligeramente. Recorrando en el sector de Morel, aquí va Cusineri, Montenegro, Cusineri, sigue Cusineri, Montenegro, Cusineri, se viene independiente, que va a ser Cusineri. ¡Eh! ¡Gol! ¡Armenteros! ¡Gol! 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 Y el del centro, Guarmenteros, el del gol, independiente en la cancha de Racing, le está ganando a Boca, por 1 a 0. Cuando se construye una pared, se destruye una defensa. En el 2 contra 2, Cusineri y Montenegro, le ganan a Cardoso y a Morel Rodríguez. Tiene que salir a cruzar Catadías a posición de zaguero central. Entonces, desatiende la zona. Y en el mano a mano quedan, Maidana y Armenteros, que se manda un pique en diagonal, formidable, para anticiparse, dejar a mitad de camino a Maidana, superar a Caranta y marcar un muy lindo gol para Independiente, que incluyó pared, desborde, centro atrás y anticipo ofensivo. La busca por acá Martín Paglermo, ahí infracciona y tiro libre para Boca. Vanega, Román, libre Neri, libre Neri, libre Neri, libre Neri, libre Neri, libre Neri, ¡Gol de Boca! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Lo vio Román, la metió Neri, sí Neri Cardoso, dice que ahora Independiente y Boca ahora, ¿Acaso en el mejor pase de Román? Están uno a uno. Ahora el gol nace de la picardía del futbolista de Boca que saca rápido la falta. Vanega, para Riquelmer, lejos Mateo Golazo, borde interno del pie derecho, que bien inclina el cuerpo, el propio Cardoso se fabrica el espacio, hace cinco metros en diagonal para perfilarse, acomodar el cuerpo. Se viene Palacio para el segundo, para el segundo, para el segundo, para el segundo, cántalo, 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 ¡Gol! 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 No puede más, dice Rodrigo, que a pesar de eso marca el segundo gol para el equipo de Ruso, señoras y señores, en un ratito, señoras y señores, en un minuto, lo da vuelta a boca, primero Neri, ahora Rodrigo, que no puede más, Boca le gana independiente por 2 a 1. Gran pase, entre los centrales que no achican, este es el Riquelme de toda la vida, le puso un pase sensacional a Rodrigo Palacio, no está bien físicamente, nunca lo admitirá, pero el tipo puso dos pases gol y Boca pasó, de 0 a 1 a 2 a 1. El próximo compromiso de Boca, acá la tiene Rolfi, el luchador deshabilitado, si viene al centro está Denis o Moreno, 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 Denis, 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 el arquero Caranta acaba de salvar a Boca, otra vez Caranta, en la mejor tapada, Batalla, Palermo, adelantado Bruno, no, está habilitado, se viene Boca para el tercero, que va a hacer Bruno, 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 para Román, para Román, para Román, para Román, para Román, el arquero Ustare, y en la línea se salvó, Independiente, era el gol de Román, en su vuelta al fútbol argentino, este es el Negri Barra, aquí ya la tiene Moreno, cerquita es tu boca, sigue Román, acá para Bruno, Marioni, Marioni, Palermo, el arquero se le acampó otra vez ahora Martín, saque el arco, Ibarra, es Oxey de Marino, y ahora le quedan a este partido, le quedan 40 segundos, ya lo agiora de nuevo, con Moreno, Denis y Montenegro, y acá se viene Boca con Palermo, desde aquí, y gol, 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 gol y se termina el clásico, final de película, loco final para Boca, Boca 3, Independiente 1. En el fin de semana de los Oscars, aquí tenemos el mejor guión, un capítulo más de una vida de Hollywood, él presiona el pelotazo que quiere tirar Rodillo Díaz para buscar a Giorda, él se fabrica la posibilidad, el balón le rebota al propio Palermo que no duda, va a gustar y adelantaron y mete un remate clínico, un gol para terminar un partido, para cerrar un estadio, un capítulo más de su vida de película, en el fin de semana de los Oscars, aquí tenemos al ganador, a Martín Palermo. Señoras y señores, con ese gol de Martín, con esa definición de Palermo, el clásico fue para Boca, Boca le ganó a Independiente por 3 a 1.